El Tribunal Estatal Electoral ratificó la amonestación pública por actos anticipados de campaña en contra del candidato a la alcaldía de Irapuato por el PRI, Gerardo Zavala Procel. También esta amonestación va en contra del partido. Pedro Hernández, presidente del Consejo Municipal Electoral, indicó que tras la queja presentada por Acción Nacional, llegó la resolución donde quedó firme la amonestación pública. Esta ya no fue impugnada por el PRI, el plazo concluyó antes de que lo pudieran hacer y finalmente se ratificó. Con ello, se cae la versión de Zavala Procel, diputado local todavía y candidato del PRI, inminente candidato del PRI a la alcaldía de Irapuato, quien hace unos días dijo que la queja del PAN tendría el mismo final que la de Movimiento Ciudadano y que no procedería. Hoy, el titular del Consejo Municipal Electoral puntualizó que dicha amonestación pública sólo consiste en una incorporación al expediente del candidato del partido político, queda ahí amonestado, no es necesario darle a conocer a los medios de comunicación. Bueno, esperemos que sirva de algo. Esto dijo el funcionario electoral. El tribunal estatal electoral en donde está señalando que ha quedado firme la amonestación pública que se hizo al Partido Revolucionario Institucional. Esto es de que al momento que salió la resolución por parte del tribunal electoral estatal, no fue impugnado por parte del PRI. Entonces, como se le pasó el término, quedó la amonestación pública firme. ¿Y la amonestación pública qué es? ¿Qué consiste? ¿Qué efecto tiene? Principalmente es una, dentro de la resolución, es una amonestación que queda, hasta ahí nada más. El decir que por parte de nosotros, de las autoridades del Instituto Estatal Electoral, tenemos que hacerlo público, ponerlo en los medios de comunicación, no nos establece la misma ley o el reglamento tener que llevar a cabo. ¿Solamente irá para el expediente? Nada más. Nada más.